Bueno, los oyentes también se suben al tren de la tarde. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, habla Liza. Analiza. Hola, Analiza. Qué alegría saludarte. Tan bella. Gracias. Oye, Jota, tú ya sabes que yo llamo para ver si hoy me ayudas también a estudiar, ¿cierto? Ay, llamaste temprano hoy para lo de las tareas. Sí, hoy quiero que me ayudes con ciencias naturales. Tú ya sabes cómo es. Tú me preguntas cosas de ciencias naturales y yo te contesto rápido, rápido. Bueno, a ver, vamos a ver, está bien. Preguntas de ciencias naturales. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es el que se aprovecha de un ser bobo. Bueno, a ver, ¿qué es la célula? La célula es lo que tienen que inscribir los colombianos para poder votar en las elecciones del próximo año. Ah, a ver, y entonces, ¿qué es un organismo multicelular? Un organismo multicelular, pongas cuidado, es un señor de los que vende minutos de celular en el centro. Y ese señor tiene un montón de celulares amarrados del cuerpo. Ah, bueno, ¿y qué es la mitosis? Mitosis es la enfermedad que sufren los falsos testigos de la Fiscalía que viven inventando mitos. Ah, mira, a ver, ¿cuánto tiempo puede vivir un ser humano sin agua? Eso depende, Jota. Mira, dicen que hay gente que puede sobrevivir hasta seis días sin agua, pero, por ejemplo, en el Yopar llevan toda la vida sin agua potable para los políticos corruptos. Qué niña tan inteligente. Ah, mira, muy inteligente. Qué niña tan inteligente. A ver, sí, mucho, sí. Si los herbívoros son los animales que se alimentan de plantas, ¿cómo se llaman los animales que se alimentan con carne? Jota, no sé por qué me preguntas eso, eso es muy fácil. Los que se alimentan con carne son los ricos. Ah, claro, claro. A ver, dime, ¿cuáles son las partes de la mano? Las partes de la mano son palma, dedo y celular. Y, eh, una última. Tan bonita, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman los animales que viven en el mar? Magistrados y congresistas. Oye, Jota. Sí. Oye, ¿cómo me ves en ciencias naturales? Yo te veo bien, y tú eres una niña muy brillante y muy aplicada. Ah, bueno, entonces después hablamos, Jota, porque, ¿sabes qué? Sí. Voy a llamar al concejal de Chía, porque él me va a ayudar con la lección de urbanidad. Ay, Dios mío. Ay, no. Sí, decidimos. Sí. Ay, Dios mío. 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 Gracias.